Pues, hola a todos, estamos aquí en un nuevo video, esta vez de este maldito juego, así que pues, vamos a comenzar. No me acordaba que empezaba con una maldita escopeta, ok. ¿Cómo se supone que entraba? O sea, ay no, ya perdí demasiada práctica. ¡Al chile si soy la verga! ¡Vámonos! Creo que esta llave era un poco importante, ok. Tiene una maldita escopeta. No, no creo que pase nada, bueno. ¡Rayos! Ahorita no estoy en modo de práctica ni nada, eh. Aquí sí me puede hacer pedazos, añicos, me puede hacer todo lo que se supone que no debería hacerme un hombre de cerdo. Ay, ¿dónde chingados estoy? Bueno, me voy a esconder. ¿Dónde ves qué pasa por aquí? Ok, se me olvidaba que cuando pasaba por ahí, suena una punta campana. Ahorita mismo voy a intentar hacer el truco que yo hice, en el cual tengo mi video con más vistas de todo el universo. Voy a intentar hacer ese truco y si funciona ya la chingue. Si no, pues no importa que pase lo que tenga que pasar. Es ahora o nunca, es ahora o nunca. Ay, espero que no venga, espero que no venga, espero que no venga. A ver, ¿cómo era? Era agacharse y empezar a hacerle... ¡Ah! ¡Uh! Pensé que era el de este, pero no, no. ¡Ay, mierda! Bueno. Una estaca. A ver. ¿Cómo podemos escapar de aquí? Ay, ¿por qué será que se va a cerrar? ¡No, pierdo! ¡No! Pues pásate a la chingada. ¿Puedo mover el del video para acá? ¡No, hijo de tu pinche madre, pinche tu cabrón! Me dice un chingo de vistas, mi madre, que no funciona ya. ¡Ah, espérate! Necesitaba el mugroso martillo. ¡Ay, no! ¡No! ¡No, sh! ¡No, viene por acá! ¡Ay, bye! ¡Ay! ¡Ay, esto tiene que ser una broma, esto! A ver, en algún momento tengo que entrar. ¡Ay, Dios mío, no! Ok, este escondite ni siquiera sabía que existía. Ni siquiera sé si es un escondite, pero aquí no cabe ese gordo. ¿Cómo voy a pasar para allá? ¡Íralo, míralo, míralo! ¿Ya lo viste? ¿Cómo voy a pasar para allá? ¿Cómo esperas que yo pase para allá? Si hay... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, carajo! Ok, me metí a un granero y no puedo salir. Sí puedo salir. Espero que aquí no esté el cerdo de mierda. Si no, vale la madre. Pero, a ver. Denme un consejo, por favor. Sé que estos videos aburridos que subo, pues, bueno... Tienen que subirse en algún momento. Si no, ¿cuándo va a subir video? Ok, bueno, no puedo tener buenas ideas siempre. Carlos, ¿qué pasó en lo que pusiste pausa? Muy fácil. Sonó esta cosa, por pánico, me escondí en un lugar improvisado y llegó ese tipo, me vio directamente a mí y me golpeó con un jamón. No sé si me acuerdo cómo sale. Tengo que treparme para acá. ¡Uy, uy, uy, ya! ¡Uy, uy, ya! ¡Pásate! 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 ¡Uy, pero es rápido! ¡Es normal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a fingir que eso no pasó Y yo voy a seguir de largo Buscando mi camino Para entrar a la casa Ya, ya estoy en la casa, ¿no? No, no, no No, no, no Parece que te has perdido algo, ¿verdad? No, 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 no Bueno